Música Quieras ver, quieras ver como un bradito de montazas Eso dice el Señor Quieras ver, quieras ver como un bradito de montazas Eso dice el Señor Quieras ver, quieras ver como un bradito de montazas Y no siempre nos dejara, de toda la semana Y no siempre nos dejara, de toda la semana Bueno, bendiciones entonces a...